AEROLÍNEAS ARGENTINAS AEROLÍNEAS ARGENTINAS ¿Qué dice la educación se fijan en las valijas retenidas y no en el oro que está en Londres y como nos quieren privatizar aerolíneas? Están vendiendo el país, Miley, porquería, Argentina, estás vendiendo a Argentina, vos y toda tu cría. Gracias por la opinión. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos a un usuario que se va a amar del plata y que lógicamente esto despierta a ustedes, ya saben, ¿no? La imagen es muy interesante porque la cronista le muestra, tenía como una tablet, y le muestra el video de unos trabajadores, en este caso de los que cargan las valijas en el avión, trabajando despacio, que es un video que hicieron circular ayer en redes sociales desde el gobierno para avanzar en otra de las cosas que quieren hacer, que es privatizar el servicio de rampa del negocio aerocomercial, algo que quiere quedarse, entre otros, Eduardo Urnequian, que es una suerte de dueño de Javier Milei y tiene además las concesiones de los aeropuertos. Y todo esto lo hacen el sistema de medios que quiere participar de esto contra los trabajadores de Aerolíneas Argentinas que hoy van a estar a las 10 de la mañana en el Congreso para defender la aerolínea de bandera porque es necesaria en términos de desarrollo económico, de federalismo, de soberanía, de soberanía sanitaria. También recuerden que esos mismos trabajadores son los que fueron tan valientemente a buscar las vacunas cuando no había vacunas, poniéndose en peligro ellos, cruzando medio mundo para traernos vacunas. Y lo hacían esos pilotos y esa aerolínea de bandera que tiene superávit social, que tiene superávit para el país, no como unidad de negocios, sino lo que genera. Y quería mostrarlo porque es muy significativo del rol que tienen los medios alineados con estos negocios que quieren armar, con dos noticias del día de ayer. Una tiene que ver con la autocracia, la autocracia que tenemos en la Corte Suprema. La Corte Suprema es la máxima instancia judicial de nuestro país, la que debería ser un ejemplo para esa idea de justicia que tenemos y que está integrada hoy por dos jueces que aceptaron ser designados a dedo por Mauricio Macri, Horacio Rosati y Carlos Rosengratz, por un juez, Juan Carlos Maqueda, que fue designado por un senador en ejercicio de la presidencia, estoy hablando de Dualde, en el 2002, y un cuarto que es Ricardo Lorenzetti, que fue el que armó el loafer. Esa es nuestra Corte, absolutamente indigna de este país. Pero además de todo eso, tenían que decidir quién va a ser de vuelta el presidente de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque se vencía el mandato actual de Horacio Rosati, que en 2021 se autovotó como presidente de la Corte, hicieron la votación un día que Ricardo Lorenzetti estaba de viaje, aprovecharon, y entre el autovoto de él y los votos que lo apoyaron de Maqueda y de Rosengratz, se dirigió como presidente de la Corte Suprema. Después de eso, además, con un fallo de la Corte, dijeron, ahora la Corte también preside el Consejo de la Magistratura, que es el organismo donde se hacen los concursos y se sanciona a los jueces. Entonces tenemos un hombre que se autovota a ser presidente de la Corte, se autovota a ser presidente del Consejo de la Magistratura, y queda además en la línea de sucesión presidencial, el presidente de la Corte. Y ayer hicieron lo mismo. ¿Por qué se autovota? Porque la Corte tiene cinco miembros, y para ser presidente de la Corte necesitas tres votos. Si no se autovota, no puedes ser presidente de la Corte. Ahora, ¿el presidente de la Corte Suprema tiene un nivel de discrecionalidad en el manejo de las causas que se tratan, de los fallos que salen y de lo que se cajonea? Absoluto. Les cuento algo por si no lo sabían. Las causas que llegan a la Corte Suprema no se resuelven por orden de llegada. Se resuelven por discrecionalidad del presidente de la Corte. Y ayer Horacio Rossati volvió a autovotarse y autoasignarse esa discrecionalidad para decidir qué se resuelve y qué no se resuelve. Ayer quedó descubierto también que esa negociación que algunos sectores del peronismo estaban haciendo con Lorenzetti no tiene ningún sentido, como les avisé hace mucho tiempo, porque Lorenzetti no tiene ninguna posibilidad de incidir en esta Corte. Hasta enero. ¿Por qué? Porque el juez Maqueda cumple 75 años el 29 de diciembre y se va, porque el gobierno ya le dijo que no le va a renovar el lugar en la Corte. Y ahí la Corte va a quedar de tres integrantes. Y como les dije que para sacar, para decidir el presidente de la Corte o para sacar cualquier fallo se necesitan tres votos, a partir de enero la Corte puede quedar bloqueada. Porque se necesita unanimidad. Y Lorenzetti y Rossati se odian. Por ende, ningún tema importante va a salir de ahí y hay opciones. O llamar a un conjuez que se sortea entre los presidentes de las Cámaras Federales o llamar a un conjuez de una lista de conjueces extra, Poder Judicial, que no existe hoy. Pero eso desnaturaliza también, porque nadie, si todos los fallos de la Corte Suprema tienen que salir con conjueces, ¿para qué está la Corte Suprema? ¿Para qué hay un procedimiento especial para elegir jueces de la Corte Suprema si después va a resolver todo por conjueces? O sea, entramos en una situación muy compleja pero el dato es que ayer el autócrata de Rossati se volvió a poner él como presidente de la Corte. Una Corte que legitima todo lo que está haciendo Milley. Miren, ayer me fijé, desde que comenzó el año la Corte resolvió 8.497 expedientes. Es un montón. Es otro tema a resolver la Corte, no puede tomar tantos casos. 8.497. Ninguno fue sobre el Decreto 70.20.23 con el que Milley gobierna este país. Con el que Milley aplica la crueldad de Estado. Ninguno. Ninguno. Y ninguno fue, de estos 8.497, tampoco para resolver los reclamos que tienen las provincias contra el Gobierno Nacional porque no les manda los fondos que les tiene que mandar para transporte, para educación, para infraestructura, que son por ley, no los discrecionales, los que son por ley. Cuatro o cinco de esos planteos son de la provincia de Buenos Aires y deciden no tocarlo. ¿Cuáles deciden tocar? Los que son de la ciudad de Buenos Aires. Ese nivel de discrecionalidad maneja Rossati. Macri está enojado con esta situación. Dice que Rossati fue su peor decisión económica. Bueno, Rossati también es el responsable de que hace más de dos años no se resuelve el caso Correo, que está en la Corte. Está en la Corte. La Macri debería agradecerle que Rossati no lo funde. Tiene la posibilidad de hacerlo. Pero volviendo a lo del decreto 70-20-23, que es la base del programa económico de Milley, ayer se conocieron un estudio del CETLAS, el CETLAS es un centro de estudios de la Universidad de La Plata, que lo que hizo fue trabajar sobre la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares, como cualquier encuesta, tiene un problema que es qué declara la gente que es encuestada. Y sobre todo, cuando le preguntan a alguien qué ingresos tiene, tiende a subdeclarar los ingresos. Entonces hicieron un trabajo metodológico para calcular cuánto es esa subdeclaración y entonces saber efectivamente cuál es la diferencia entre los argentinos más pobres y los argentinos más ricos, que se miden deciles. Se divide la población en 10 deciles del 1 al 10. Uno es el más rico, otro es el más pobre. Y les muestro el gráfico, son dos gráficos que les quiero mostrar. Te pido primero el otro para que se entienda mejor. Ahí está. Este gráfico lo que muestra es quién subestima más ingresos. A la izquierda está el sector más pobre y a la derecha está el sector más rico. Si ustedes ven, es una U, pero el lado derecho, el lado de los ricos, es mucho más alto. ¿Qué significa esto? Que los ricos declaran mucho menos ingresos de los que efectivamente tienen. Mucho menos. Más de tres veces menos de los ingresos que efectivamente tienen. Y esto genera, ahora sí les muestro el segundo gráfico, que la desigualdad que hasta ahora entre el sector más rico y el sector más pobre era de 15 veces, este gráfico lo que muestra es participación en el ingreso. Sin el ajuste del CETLAS, se calculaba que el desil más pobre participaba del 2% del ingreso nacional y el más rico del 30%. O sea, había una diferencia de 15 veces. Con esta ponderación que hicieron, el sector más, el desil más pobre de menos ingresos, para decirlo bien, el sector de menos ingresos tiene el 1,6% del ingreso nacional y el sector de más ingresos tiene el 43. Esto significa una diferencia de 26 veces. De 26 veces. O sea, pasamos de una desigualdad tremenda entre el de mayores ingresos y el de peores ingresos, que era de 15 veces, a una desigualdad ya sideral. que es de 26 veces. De 26 veces. Y la Corte es cómplice de esto. Porque la Corte toma decisiones todos los días de política económica. De tarifas, de indemnizaciones, de el decreto 7023, de si las provincias tienen fondos. Y volvimos a tener ayer una Corte autócrata con un presidente de la Corte que se autobota y que va a terminar llevando esta agenda. Esta agenda de autocracia y de desigualdad. Explicar los hechos y su importancia.